Mi nombre es Melina Petri, soy licenciada en gestión ambiental. Empecé con este proyecto en el año 2009, fue un proyecto para la facultad en su momento y bueno, arranqué con el primer tallercito de mariposas, es algo similar a lo que vamos a ver ahora en el año 2009. Básicamente, bueno, proyecto Panambí, bueno, Panambí significa mariposa en lengua guaraní, y bueno, yo lo que notaba mucho era que había mucho desconocimiento de las mariposas y sobre todo que se mataban a las orugas y no se sabía que eran de mariposas en muchos casos, como que la gente quiere tener mariposas pero no le gustan las orugas. Entonces, bueno, para dar a conocer un poco esto, fue que creé proyecto Panambí, ¿no? Básicamente lo que hacemos es, tenemos un pequeño vivero de plantas nativas, cultivamos muchas especies, árboles, arbustos, enredaderas, de todo un poco, damos los tallercitos de mariposas y también regalamos semillas, a veces donamos plantas a distintas instituciones o centros culturales y demás. Bueno, el lema es llenemos de mariposas el barrio, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre las generalidades primero y después vamos a pasar a ver las mariposas bonaerenses, ¿sí? Entre los insectos, las mariposas pertenecen a la orla lepidóptera, solamente son superadas en números por los coleópteros, que serían los escarabajos. Tienen sus dos pares de alas y otras partes del cuerpo, cubiertas por unas diminutas y delicadas escamas, de ahí viene el nombre, que es lépido, significa escamas, y terón, que es ala, ¿sí? Ahí pueden ver el detalle de las alas. Bueno, en cuanto a números, según los registros paleontológicos, la antigüedad de los lepidópteros en la Tierra es de más de 140 millones de años. Lo que son las mariposas verdaderas aparecieron hace unos 50 millones. Y hay unas 150.000 especies en el mundo, pero solo el 10% son de hábitos diurnos. ¿Se me escucha bien ahí? ¿Va bien? Sí, Meli, sí, 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 perfecto. Buenísimo. Cualquier cosita, bueno, si hay alguna pregunta muy puntual, me pueden interrumpir, no hay problema. Dale, dale, sé si está a cargo del chat, así que... Bueno, así lo hacemos más dinámico. Bueno, exacto, dale, gracias. Bueno, riqueza subtropical. ¿Dónde encontramos más mariposas? Bueno, primero decir que son cosmopolitas, o sea que están en todos los lugares, menos, obviamente, en los polos, las zonas muy frías. La mayoría de las especies están en las zonas tropicales, y acá en las selvas americanas, que son las más extensas del mundo, es donde tenemos la mayor diversidad de mariposas. En Argentina se conocen casi 1.300 especies de mariposas diurnas, ¿no? Estamos hablando. Agrupadas en seis familias. Y bueno, se estima que las nocturnas son varios miles, pero la realidad es que no hay estudios, muchos estudios sobre las polillas o mariposas nocturnas. La mayor diversidad de mariposas, acá en nuestro país, la podemos observar en la selva misionera, que hay tres cuartas de las especies citadas para la Argentina. Más o menos, de estas 1.300 especies, vamos a encontrar unas 900, lo cual es bastante, ¿no? Acá en Buenos Aires, por ejemplo, tenemos unas 200 especies, y lo que sería Capital Federal y con Urbano, unas 150 más o menos. Bueno, acá en Misiones podemos observar las magníficas morfos, la morfo azul, morfo Aquiles, que es esta que ven ahí de pantalla. Bueno, las mariposas pueden ser utilizadas como indicadores biológicos de los cambios que se producen en la naturaleza, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque cada mariposa, o sea, las mariposas tienen una relación muy cercana con sus plantas hospederas, ¿sí? Porque cada mariposa va a poner huevos en una planta en particular o plantas del mismo género o de la misma familia, ¿no? Entonces, se suelen hacer unos relevamientos rápidos sobre su composición y abundancia, o sea, qué especies hay en el lugar y en qué cantidad, y de esa manera vamos a ver cuál es la calidad ambiental de ese lugar, ¿sí? Vamos a poder, si falta la mariposa es porque falta la planta, o sea, ella no está porque no tiene dónde poner sus huevos, ¿no? Y bueno, estos estudios se utilizan mucho para la creación de reservas naturales o para preservar ciertos sitios, no tanto acá, pero sí en otros países. Por otro lado, bueno, las mariposas cumplen un rol ecológico muy importante, los adultos son polinizadores o de las flores, ¿no? Y las orugas son controladoras de la vejeración. Esto es para que veamos que un poco que más allá de que las mariposas son lindas, a veces hay muchos grupos hoy día de, por ejemplo, con la mariposa monarca, de tratar de tenerlas quizás encerradas o en peceras o algo, y tratar de criar la mayor cantidad de orugas para después soltarlas, para protegerlas de esta manera de los predadores. La realidad es que tenemos que verlo más a nivel del ecosistema y ver este rol que cumplen, ¿no? De que la oruga sirve de alimento a un montón de animales también. Entonces, quizás no está bueno hacer esto porque no estaríamos, digamos, respetando del todo, ¿no? O sea, la mariposa pone muchos huevos porque un porcentaje muy bajo va a llegar adulto. Y esto es normal. Bueno, acá vamos a ver el ciclo de vida de la mariposa. Bueno, tenemos la etapa de huevo, ¿sí? O sea, la mariposa adulta pone los huevitos. Ahora vamos a ver en detalle cada una de las etapas. Luego viene la etapa de oruga. Luego la crisálida y finalmente la mariposa. Bueno, la etapa de oviposición. Ahí ven en la foto una mariposa monarca, aquí, que está poniendo sus huevitos, ¿sí? Los huevos pueden variar de tamaño, de coloración, de forma. En este caso son claritos y luego cuando están por nacer se oscurecen. Depende de cada especie de mariposa. Son puestos, pueden estar puestos todos juntos. O en el caso de la mariposa monarca, son puestos generalmente en las hojas más tiernas y en los pinpollos de las flores, ¿sí? Que son como lo más fácil para que la oruga pueda empezar a comer. En el caso de la perezosa común, que es esta mariposita que vemos acá en pantalla, ella los pone todos juntos a los huevos, ¿sí? Pueden llegar a poner de 100 a 300 huevos y los va a poner todos juntos. Y fíjense que están puestos en el embés de la hoja. Esto es para protegerlo de la lluvia, del viento, de los predadores. Bueno, acá tenemos diferentes tipos de huevos. Sí, bueno, acá lo que ven son los huevitos y la mariposa de seda, del famoso gusano de seda. Bueno, cuando yo era chica estuve criando, así que ahí están puestos sobre un papel celofán porque después los huevos había que guardarlos en la heladera para simular como un periodo de hibernación. Porque lo que ellas comen mora, entonces como no hay mora en invierno hay que hacer eso. Después acá tenemos el detalle del huevo de la mariposa monarca. Y acá ya tenemos unos huevos que ya están eclosionando las orugas. Es de una polilla, una mariposa nocturna. Lo primero que hace la oruga cuando nace es comerse su propio huevo que le va a proporcionar alimento. Y después ella va y empieza a comer hojas, ¿no? Bueno, acá tenemos la etapa de oruga, entonces como pueden ver hay muchas, hay diferentes variedades, dependiendo un poco de si son polillas o mariposas nocturnas o si son mariposas diurnas, ¿no? Ahora podemos ver, esta es la famosa gata meluda, que seguro conocen, porque tiene el resursicante. Después acá tenemos también otra polilla. Esta sería una mariposa diurna que es la borde de oro. Bueno, las orugas son máquinas de comer, ¿sí? Generalmente son fitófagas, es decir, que comen, se alimentan de vegetales, o sea, de hojas, de madera, en algunos casos. Pero hay otros casos que se puede alimentar de cera, de la cera de abejas, por eso hay una especie que es bastante plaga, que les llaman, que afecta mucho a los apicultores, ¿no? Bueno, la oruga simplemente se va a alimentar de hojas hasta llegar a una etapa donde ya no va a consumir más nada. Como pueden observar, tiene unos cinco pares de pseudopatas o falsas patas, que les llaman, que son las que le van a servir de soporte. Esto es más que nada para, digamos, para que ellas no se caigan. Y las verdaderas patas son tres pares que tienen adelante. Esas son las que van a prevalecer, digamos, en el estado adulto. Bueno, y acá vamos a hablar un poquito de la... ¿Hay una pregunta? Sí, decime. ¿Cuántos son los tiempos entre que se ponen los huevos y se convierten en mariposa? ¿Cuánto tiempo gasta Dio? ¿Cuánto tiempo gasta Dio? Bueno, esto va a variar dependiendo de la especie y dependiendo de los factores climáticos. Si contamos todo el periodo, digamos, toda la etapa, ninguna mariposa va a vivir menos de unos dos o tres meses. Quizás en estado adulto puede vivir una semana, dos semanas, porque la única finalidad es la reproducción. Entonces no viven mucho tiempo. Pero tampoco es así como dicen, la mariposa vive el día, ¿no? Y en etapa de huevo también, pueden ser dos semanas, pueden ser tres. En etapa de oruga pueden estar un mes. Esto, bueno, varía de acuerdo a la especie, ¿no? Y etapa de crisálida, de diez días en adelante. Ahora vamos a ir más en detalle como en las etapas, para que vayan viendo. Bueno, entonces, no sé si quedó, respondí a la pregunta. Perfecto, Meli, gracias. Buenísimo. Bueno, acá tenemos una clasificación de las especies según la variedad de alimento que consumen las orugas. Se los llaman monófagos a aquellas que se alimentan de una o de unas pocas especies de plantas relacionadas. Tenemos, por eso la fotito. De la aristoloquia fimbriata, que es la que le dicen flor de palito. Y la mil hombres, que es la aristoloquia triangularis. Son dos plantas que son del mismo género. Entonces, la mariposa borde de oro sería monófaga. Porque se alimenta, no se puede alimentar de cualquier planta, sino de estas especies que están emparentadas. De estas dos especies sí se alimentan. Después tenemos otro grupo de mariposas que son oligófagas, ¿sí? Que se van a alimentar de especies de plantas de una o de otras familias o de familias que están muy emparentadas. O sea, ahí ya ampliamos un poco el rango de lo que puede comer la mariposa. Y finalmente tenemos aquellas que son polífagas, que son las que se alimentan de numerosas especies de plantas de diversas familias. Ahora, si vamos al nivel, digamos, a lo que es la conservación, obviamente van a tener más chances ante un disturbio ambiental o un cambio ambiental, van a tener más chances de sobrevivir aquellas que son polífagas, ¿no? Porque tienen como un abanico mucho más grande de alimento que aquellas especies que son monófagas, que solamente se van a poder alimentar de una sola especie de planta. O sea, que si desaparece la planta, va a desaparecer la mariposa también. Bueno, ahora vamos a la etapa de crisálida. Como pueden ver también hay diferentes tamaños, diferentes formas y colores. Tenemos las mariposas nocturnas, hacen crisálida o tuta bajo tierra. ¿Sí? Acá tenemos una, acá tenemos otra que a veces si uno tiene huerta las podemos llegar a encontrar en la huerta. Después acá tenemos otras crisálidas de una mariposa de durma que es la bordo de oro que lo que hace es suspenderse sobre una ramita, teje un botoncito de cera. Eso es lo que hacen las orugas, me había olvidado de comentarles. Y una vez que la oruga, digamos, come, va también mudando de piel unas tres o cuatro veces. O sea, para poder crecer necesita cambiar de piel. Cuando cambia de piel, en ese momento también deja de comer por unas horas, por días quizás, y la vieja piel se va rasgando y va surgiendo la nueva piel. En el caso de la, bueno, cuando llega ya al tamaño adulto, ahí sí, ya lo que hace es abandonar la planta donde se encuentra generalmente. Nunca hacen el, casi nunca hacen la crisálida dentro de la misma planta, siempre se van. Se van a una reja, a otra planta, a una pared, como es en este caso, que ven acá en pantalla. Y lo que hace es tejer un pequeño botoncito de seda del cual se va a colgar. Bueno, la vieja piel, al cabo de unos días, se va a ir rasgando y va a surgir lo que es la pupa. Y bueno, lo que ocurre es una disgregación de los tejidos, lo que se llama histólicis, y luego se va a producir una recomposición, una agrupación de esas células para formar ya a lo que sería la mariposa. Bueno, acá tenemos otro tipo de crisálida, que en este caso lo que hizo la uruga puede transformar todo su alimento en seda. O sea, no todas hacen seda, como pueden observar hay otras que no. Pero en este caso, que es la mariposa de las ventanas que le llaman, se llama rotoquilia, acá sí, lo que hace la mariposa es tejer su capullo. Y en algunos casos ellos hacen como un cinturón, hay dos familias de mariposas que hacen como un cinturón, como para protegerse también de que no se caiga, digamos, la crisálida. Acá tenemos la mariposa monarca, la crisálida. Esta es así color verde, y cuando está por nacer se pone ya de color transparente, y podemos observar las alas. Y en este caso tenemos la mariposa espejitos, que es la mariposa más abundante acá en la Argentina. Bueno, ¿y cuándo sale la mariposa de la crisálida? Bueno, cuando las condiciones, digamos, de tiempo son óptimas, ¿no? A veces si hay muy poca humedad se pueden llegar a morir, bueno, varía mucho eso, cuándo van a ser, ya sea dependiendo la especie o las condiciones climáticas. Acá podemos observar la oruga de la mariposa de las ventanas. Fíjense, acá tiene amarillito, porque ya transformó todo el alimento en seda. Y ella luego va a tejer su capullo. Acá tenemos el famoso bicho canasto, que ahora ya no se lo ve tanto. Y por acá tenemos el famoso gusano de seda, más en detalle cómo va tejiendo su capullo. Más o menos demora el gusano de seda como unas 48 horas en hacer la crisálida. Uno ve que ya terminó, digamos, que ya está listo, pero por dentro sigue tejiendo. Entonces uno cuando lo toca al capullo es bastante duro. Acá tenemos la secuencia de nacimiento de una mariposa monarca. Como ven, antes de ir a color verde, ahora ya está a color transparente. Bueno, la mariposa cuando nace tiene las alas muy arrugadas, como pueden observar. Y lo que va haciendo es bombear un líquido, que sería la hemolinfa, sería como la sangre de las mariposas. Y va bombeando hasta lograr estirarse por completo. Si en este momento ella se asusta, va viviendo, o uno va y la toca, ella deja de bombear la hemolinfa y las alas le van a quedar atrofiadas para siempre. Por eso es muy importante no molestarla cuando está en esta etapa. Porque las alas quedan atrofiadas y no puede volar. Bueno, una vez que nace la mariposa, lo que hace es buscar alimento y buscar pareja también. Bien, acá tenemos aquí unas maripositas de acá de Buenos Aires. Esta azul es un macho, es la pita del talar. Después tenemos acá la mariposa bataraza. La mariposa espejitos. Y la mariposa, otra mariposa que ahora se me fue el nombre. Bueno, acá vamos a ver un poco la morfología. No lo voy a tener en esto porque con todo este problemita que hubo, nos debe quedar poco tiempo. Pero bueno, básicamente el cuerpo, que es la cabeza, el tórax, tiene el abdomen. También algunos los ocelos, que en este caso, que le van a servir como distracción para los predadores. Vamos a observar después. Y bueno, como habíamos dicho, tienen tres pares de patas y dos pares de alas. Bueno, entonces, cuando llega al estado adulto, la mariposa no crece, ¿sí? O sea, crece cuando está en etapa de oruga. Ya cuando es adulta, ya no va a crecer ni va a cambiar su aspecto. Simplemente se va a alimentar para recuperar fuerza y energía. Hay algunas maripositas nocturnas que directamente no tienen proboscide. La proboscide sería la lengua de las mariposas. Entonces, no se alimentan directamente. O sea que su vida en estado adulto va a ser mucho menor que el de otras mariposas que sí se alimentan. Entonces, estas simplemente se van a dedicar a la reproducción. Bueno, acá está la duración de la vida. Habíamos dicho que depende de cada especie. Pero pueden vivir desde pocas horas hasta superar el año. Por ejemplo, la mariposa monarca vive unos nueve meses aproximadamente. Algunas mariposas son migratorias. La más conocida es la monarca norteamericana. Así que es muy similar a la monarca que tenemos nosotros. Que recorre hasta 5.000 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los valles centrales de México, Michoacán, donde hiberna. En este caso, la migración no la hace una sola mariposa, sino que la ida la emprende una mariposa o en varias generaciones. No es una sola mariposa que va y viene. Y migra para buscar condiciones más favorables. Acá podemos ver la migración de la monarca. Seguramente lo han visto en documentales, en algún video. Que ellas se ponen todas juntitas para tratar de pasar el frío. Bueno, aún así muchísimas mueren, pero bueno, muchas logran sobrevivir también. Bueno, ahora vamos a la clasificación entre lo que son las mariposas diurnas y las nocturnas. ¿Cómo hacemos cuando nosotros vemos una mariposa para poder establecerla? Bueno, las diurnas generalmente vuelan durante el día. Las antenas, como pueden observar, son bien finitas. Las alas terminan en forma de más dilatadas en los extremos. En posición de descanso, o cuando está detenida, como podemos ver en la foto, mantiene las alas juntas. Los cuerpos también podemos ver que es un cuerpo pequeño en comparación con el tamaño de sus alas. Y los colores generalmente suelen ser más brillantes. Que en el caso de las nocturnas, ¿no? Pero esto no es la regla. Es como que puede haber excepciones, ¿no? Las mariposas nocturnas o polillas vuelan generalmente de noche, aunque algunas especies tienen hábitos diurnos o los podemos ver volar al atardecer. Las antenas son con un aspecto plumoso y en posición de descanso mantienen las alas en posición horizontal. El cuerpo también es robusto. Esto es porque necesita mantener la temperatura, ¿no? El volar de noche que hace más frío. Entonces el cuerpo es mucho más robusto que el de una mariposada diurnal. Y generalmente los colores son apagados. Aunque como podemos ver ahí en la fotito, a veces no son tan apagados. Incluso hay algunas que tienen colores que son mucho más coloridas que las mariposas diurnas. Bueno, acá lo podemos ver. Entonces ahí el aspecto bien plumoso de las antenas y la posición de descanso. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Meli. Sí, sí, sí. Va perfecto. Buenísimo. Hay algunas preguntitas. No sé si querés ir... Dale. Sí, sí. Así... Dale. Hola. Bueno, preguntan en cuánto tiempo pueden recorrer los 5.000 kilómetros de los que hablabas. Y la verdad es que desconozco un poco porque es una mariposa que está en Estados Unidos. Pero sí, no sabría tirarte un número. Habría que chequear bien. Pero es bastante tiempo, ¿no? Es que es de un día para el otro. Debe tardar meses. Varios meses. Otra pregunta. En general, ¿cuántos kilómetros pueden llegar a recorrer en búsqueda de comida? ¿Cuántos kilómetros? Y tampoco sabría decirte. Eso. Sí, ahí me mataron. Otra pregunta. ¿La monarca que nosotros tenemos acá es migradora? Sí. Es migradora. Hay años que migra. Hay otros que no. Ahora, como las temperaturas son más elevadas, directamente se las puede observar todo el año acá. Y la ruta migratoria de la monarca de acá no es tan conocida. No hay estudios. En cambio, la de Estados Unidos sí está bien estudiada, pero la de acá no. Bueno, muchas gracias. ¿Eso? Bueno, sí. Una pregunta. Sí. Yo he visto emerger las mariposas espejito mucho más pequeñas. Exactamente igual a las grandes que siempre vemos, pero algunas nacen pequeñas, perfectas, digamos, en la forma, pero mucho más pequeñas. ¿A qué se debe? Bueno, eso es una variedad del invierno. Seguramente lo hayas observado en el invierno. Puede ser, sí. Claro. Por la escasez de alimento, generalmente se da por escasez de alimento. O porque ellas a veces entran en una etapa también en que no, de día pausa, donde no comen. Pero sí, más que nada es por la falta de alimento, entonces hay como una variedad en el invierno, en varias especies sucede, que queda igual, pero en un tamaño más chiquito. Muchas gracias. De nada. Bueno, seguimos. ¿Hay alguna otra pregunta? No, no, no. Continúa tranquila. Bueno, ya que me hicieron preguntas y no supe responder, no llegué a presentarme del todo. Yo soy aficionada a las mariposas, si bien, digamos, me gustan desde hace muy chica, desde los 13 años, y hice algunos cursos, bueno, de plantas nativas también, pero yo no me dedico, digamos, a lo que es investigación del tema. Ahora, más adelante, les voy a recomendar alguna bibliografía para que, para el que esté más interesado, pueda, o lo mismo, obviamente, si hay alguien en la charla que esté viendo que yo diga algo muy erróneo, me pueden corregir y se lo voy a agradecer. Perfecto, Meli, gracias por la aclaración. Bueno, ahora vamos a la parte de alimentación. Las mariposas se van a alimentar del néctar de las flores, ¿sí? Acá podemos ver la probóside, cómo toma el néctar. En este caso, que está ahí en mi dedo, esto se trata mucho en misiones, que se posan en el cuerpo de la gente, o incluso en orina de animales, o en este caso excrementos de PKI, por ejemplo, para tomar las sales minerales, ¿sí? No se da tanto este comportamiento acá en Buenos Aires, más que nada van a las flores, pero en misiones, sí, también van a los frutos en descomposición, banana o algún otro fruto que haya en la selva. Y acá podemos ver la probóside, cómo la tiene enrollada. Y en este caso, acá se la ve como de desenrollo porque está glibando. Bueno, en cuanto a la reproducción, habíamos dicho que una vez que nace, la mariposa va en búsqueda de pareja, ¿sí? El macho emite unas feromonas, ¿sí? Que es como un menor donde va a atraer a la hembra. Y luego, bueno, de la reproducción, de la cópula, va la mariposa hembra, va a ir a depositar sus huevos y el macho generalmente ya al poco tiempo muere. O sea, a veces el macho muere un poco antes y la hembra después. Luego pone a los huevos. Hay algo que se llama, acá hay una variabilidad, si podemos ver en este caso quizás ustedes piensan que son dos especies diferentes, pero se trata de la misma especie, que es la mariposa zafiro del talar, la azul metalizada es el macho y la hembra es esta que podemos ver acá, ¿sí? Eso se llama dicromatismo sexual. Es una diferencia de coloración entre el macho y la hembra. Y hay otra cosa que se llama también dimorfismo sexual, que es una diferencia que hay en el año, incluso, entre macho y hembra. Bueno, acá vamos a observar unas orugas gregarias, y esto tiene que ver con el comportamiento. Habíamos dicho que dependiendo la especie, varía también el comportamiento. En este caso, también en misiones, son un grupo de orugas que se quedan todas juntitas para simular ser un predador mucho mayor, ¿no? Y después también podemos observar esto, que son muchas orugas, no es que es una sola, son orugas procesionarias. También, cuando tienen que desplazarse de un lado a otro, se van todas juntitas en fila para simular ser algo mucho mayor. Bueno, también tenemos lo que se conoce como asamblea, que esto también lo podemos observar mucho en misiones, que son mariposas que, cuando vemos un charco de agua, ellas se ponen ahí también a tomar las sales minerales, y están todas juntas. Entonces, cuando viene el predador, ellas salen volando todas juntas, y el predador no sabe, se confunde, digamos, no sabe a quién agarrar. Es también otro mecanismo de defensa que tienen ellos. Bueno, y ahora vamos a una parte más compleja, quizás cuesta entender, pero vamos a hacer lo posible para que entiendan. Bueno, las mariposas, tanto las mariposas como las orugas, tienen mecanismos de defensa, ¿no? Es muy importante el color y el formato de las alas, que van a tener una función defensiva, ya sea como advertencia o como camuflaje. Bueno, hay veces que las mariposas, vamos a ver que tienen color rojo, amarillo, negro, anaranjado, que esos colores advierten a sus posibles depredadores su cualidad desagradable o tóxica. Eso se llama apocenatismo. Vamos a poder ver esto en la mariposa monarca, en la mariposa perezosa común, ahora vamos a ir viendo igual. Y son tóxicas, estas mariposas, porque ingieren toxinas en la etapa de orugas, que las sacan de las plantas. Y, ¿qué más? En este caso, bueno, ellas ingieren toxinas, hay algunas que van a tener este color y tampoco van a ser tóxicas. Ahora lo vamos a ver. Hay veces, bueno, que como estaba diciendo, se asemeja en forma, colores y costumbres a otras especies que son desagradables o tóxicas, pero ella no lo es. A esto se le denomina mimetismo vatesiano. Es como que una especie copia a otra. Tenemos, ahora vamos a ver también una foto para que se entienda mejor. Hay veces también que las mariposas simulan ojos o cabezas de serpientes en los dibujos de sus alas. Y después tenemos lo que denomina cripsis, que es cuando tienen colores y diseños que le van a permitir confundirse con el ambiente. En este caso no va a estar copiando a un animal particular, sino que lo que hace es confundirse con el ambiente. Por ejemplo, si hay tierra, va a tener el color de la tierra o piedritas. Y acá tenemos también otro tipo de mimetismo que se llama mileriano, que son dos especies que no están emparentadas entre sí, pero vuelan en una misma zona y las dos son tóxicas. En este caso no es que una es tóxica y la otra no, sino que las dos van a tener mal sabor para los predadores. Pero se benefician, digamos, mutuamente y a veces incluso se las puede ver volando en grupo como si fuera una misma especie. Pero son dos especies diferentes. Bueno, acá tenemos el mimetismo vaticiano, que habíamos dicho que hay un modelo, que modelo sería el animal, digamos, peligroso, en este caso es travispí, y tenemos un imitador, que en este caso es la polillita esta que ven acá, fíjense que hay mucha similitud. Y acá, bueno, esta foto la tomé yo en Chaco, no sé cuál habrá sido el modelo, pero claramente la maligocita, la polilla está copiando a algún otro animal que es peligroso, cuando ella no lo es. Esto no es que, digamos, se va a transformar, digamos, el animal o va a pensar me voy a parecer al otro para ser peligroso, no. Sino que esto se va dando a nivel evolutivo, al haber, se van, digamos, prevaleciendo aquellos carácteres que van a permitir la supervivencia. Entonces, bueno, se va dando así, pero no es que el animal lo piense. ¿Ahí se entendió, más o menos? Sí, sí, Meli. Perfecto. Se te escucha claro, se entiende todo. Va, de 10. Buenísimo. Bueno, y acá podemos ver también otros mecanismos de defensa que tienen las orugas. Fíjense cómo acá, esto es la cabeza, pero uno si lo mira parece una serpiente o otro animal. Lo mismo acá, que la cabecita es esta. En este caso también parecen dos grandes ojos, como para asustar al predador, pero en realidad la cabeza está acá en esta parte. ¿Sí? Lo mismo acá. O a veces simulan ser otro animal peligroso, una víbora. Y en el caso de la mariposa, acá tenemos un ejemplo de lo que se denomina acripsis. ¿Sí? En este caso podría ser dos cosas. Podría ser acripsis y a veces podría ser también el mimetismo. No, en realidad sería acripsis, porque sí, es como que ella simula ser una hojita. Entonces, o confundirse así con el ambiente. Se trata de pasar desapercibida en el ambiente. Y en este caso, bueno, otros mecanismos de defensa que tienen, fíjense cómo aparece en la cabeza de serpiente. Acá también hay dos mariposas jugo que tienen unos ocelos simulando ojos. ¿Sí? Cuando tienen esto, también una otra estrategia es que el predador, el predador a veces va y ataca ahí pensando que es la cabeza y no lo es. Hay otras maripositas también creo que no puse foto, pero tienen como unas colitas acá atrás, o por ejemplo, la mariposa limonera que tiene unas colitas al final de las alas, entonces el predador piensa que son las antenas. Es el caso de unas que le dicen frotadora, que también cuando se posan como que frotan las alas, entonces esas cosas que simulan ser antenas al no muerte, el predador va y ataca ahí. Entonces la mariposa se salva porque, bueno, se salva sus órganos vitales. Y en este caso hay que hacer el color de los semánicos, el color naranja y negro que advierte toxicidad. A veces el animal no se va a salvar, o sea, por ejemplo, si un sapo come una mariposa que es tóxica, quizás la mariposa se muera. O sea, ¿por qué? Porque le va a producir un sabor desagradable, o le va a producir vómitos, pero después lo que hace ese sapo es apreciar la coloración con que no lo tiene que comer porque le produce malestar. Entonces es un beneficio para la especie. Bueno, acá tenemos también las orgugas, ejemplo de Cripsi, como se, digamos, se camufla con el ambiente. Y acá también simulando ser una ranita. Los colores, digamos, también de advertencia de la oruga a la mariposa monarca, color negro y amarillo. Bueno, acá tenemos otros mecanismos de defensa también de orugas que son las espinas y los pelos. En algunos casos los pelos son los picantes, es decir, que si nosotros los tocamos así fuerte nos van a producir malestar, lo que tienen es ácido fórmico, que es el mismo ácido que tienen las formigas coloradas. Y hay otras especies que tienen pelos urticantes pero no son, uno las puede tocar tranquilamente y no son urticantes. Pero por las dudas mejor no tocarlas, obviamente. Bueno, y vamos a lo que son los depredadores y parasitoides. Y como habíamos comentado que tanto las mariposas como las orugas o las cristales sirven de alimento a otros animales. Y pueden ser alimento de aves, de monos, de murciélagos, de reptiles, de arañas, por ejemplo, los que más atacan a las mariposas en estado adulto son las arañas. Y después tenemos otra cosita que se ve acá, una pobre oruga que está parasitada. Y en este caso hay dipteros que son, o sea, moscas y mosquitos o avispas que lo que hacen es poner el huevo dentro de la oruga y estas oruguitas se van alimentando dentro de la oruga tratando de, preservando los sistemas cristales. Entonces la oruga sigue, pero después cuando salen, digamos, ya para ya finalizan su ciclo, aves y que salen al exterior entonces la oruga termina muriendo. Pero bueno, esto es completamente normal, pasa en la naturaleza. Y obviamente que es muy importante como fuente de alimento para todos estos animalitos. Bueno, y ahora la gran pregunta que es ¿por qué se ven menos? Y porque yo escucho, a veces he escuchado a mi abuelo que decía, no, antes se venían un montón de mariposas, nubes de mariposas y ahora cada vez se ven menos. Y un poco esto es por la pérdida de hábitat, un poco lo que pasa con toda la fauna. Hay una falta de espacios silvestres, anteriormente capaz había muchos terrenos baldíos donde las plantas nativas que son donde ellas ponen los huevos salían naturalmente, entonces más o menos se veían. hoy día digamos todo está se está urbanizando a un ritmo muy rápido y entonces esta pérdida de hábitat es lo que hace que ellas no tengan digamos donde completar su ciclo, porque por ahí tienen flores de las cuales alimentarse pero como habíamos visto cada mariposa pone sus huevos en una planta en particular, entonces si la planta no está o hay poco va a haber menos mariposas y se va directamente se va a extinguir a nivel local. Hay varias mariposas acá en Buenos Aires que están que antes se veían y ahora ya no se ven tanto. Y otro gran problema es el uso indiscriminado de productos químicos. Esto tiene más que nada bueno los pesticidas todos los herbicidas que se tiran hace que que afecte al igual que otros insectos y a muchos animales las afecta. Por eso puse demasiado cemento porque cada vez estamos digamos cementando más ponemos wrapping ponemos de todo y la realidad es que la fauna va desapareciendo. Bueno y ahora vamos a hablar un poquito de las que llamamos plantas nativas. Ya vimos algunas para el que estuvo en la charla de Ceci que estuvo muy linda ahora vamos a hablar un poco de las que son específicas para mariposas. Pero para definirlo una breve definición las plantas nativas son aquellas que evolucionaron se propagaron y se desarrollaron espontáneamente en una zona en un área o en una región sin la intervención del hombre. No es que cualquier planta que salga naturalmente va a ser nativa porque tenemos otras plantas que digamos que fueron traídas de otros países otros continentes y se adaptaron muy bien y ya se hicieron adventicias es decir que ya salen naturalmente acá pero no quiere decir que sean nativas pero muchas de las que salen naturalmente si dejáramos crecer un poco el vaso veríamos que salen muchas también ¿Por qué tener plantas nativas en nuestro jardín? Bueno las plantas nativas incrementan la biodiversidad del lugar brindan alimento refugio y son sitios de reproducción para la fauna local no solo mariposas sino que también está bueno pensar como había dicho en el ecosistema más en nivel global y no decir uy voy a dejar a la mariposa pero voy a matar a todos los demás bichos que haya o que se las quieran comer más allá tenemos que pensar un poquito más allá de nuestros ojos y tratar de preservar la vida en general bueno otra cosa que no requiere de cuidados especial esto es porque son plantas que están perfectamente adaptadas porque son las plantas que están acá desde hace miles de años y que fueron evolucionando también junto con la fauna por eso es que incrementan la biodiversidad y no requieren de cuidados por esto de que están adaptadas al clima al régimen de lluvias entonces a veces ni siquiera necesitan riego depende también de qué de qué zonas sean digamos si son de selva o van a necesitar más agua si son de talar van a necesitar menos y también son parte de nuestra identidad cultural y natural seguramente ahora vamos a empezar a ver algunas especies y lamentablemente hay muchas que no las van a conocer porque lo nativo generalmente fue muy despreciado se dicen como que son yuyos no se valoran y los viveros tradicionales cultivan plantas exóticas hay muy pocas plantas nativas que cultivan la más conocida es el selvo podemos llegar a encontrar capaz alguna salvia pero también son a veces hacen híbridos no solo es la nativa entonces está bueno también como para conocer un poquito más nuestras floras y muchas de estas plantitas poseen propiedades medicinales que no nos vamos a explayar en el tema pero hay muchas que tienen propiedades para aquellos que les interesa y las podemos tener en espacios reducidos incluso en balcones en recetas bueno ahora vamos a ir con el listadito no sé cómo venimos de tiempo si marca ahí estamos bien Beli estamos bien vale tranquila bueno acá tenemos vamos a dar un listadito con las plantas y qué mariposa atrae plantas nativas boraerenses estamos hablando algunas son muy melíferas esto quiere decir que tiene mucho néctar entonces la mariposa va a venir por el néctar y en otros casos sirve alimento a las oruas acá podemos ver podemos ver la mariposa perezosa común alimentándose de la chilca de olor o mariposera bueno mariposera o chilca de olor es nuestra estrellita acá podemos ver las flores que son muy muy perfumadas muy rico el aroma quizás uno no le presta mucha atención porque la hoja no es muy sosa es un arbusto pero es una planta digamos una planta por excelencia para las mariposas de la familia de las asteracias tienen generar asteracias acá en muchas mariposas acá podemos ver unos huevitos que son de la mariposa perezosa común que es esta mariposita que podemos ver acá y como les contaba esta mariposa pone los huevos todos juntitos uno al lado del otro en la en vez de la hoja y también esta especie tiene la particularidad de que son las orugas son gregarias lo que habíamos hablado de que ellas están todas juntitas acá están prácticamente recién nacidas pero generalmente ya son más solitarias cuando cuando pasan un tiempo ya son grandes como podemos ver acá ya son solitarias pero cuando son pequeñas se mueven todas en grupo y van comiendo las hojas y acá tenemos la crisálida en una pared bueno no solamente la chica dolor atrae a esta mariposa que es la perezosa común sino que también atrae la perezosa amarilla y que es otra mariposita es más común pero la otra también la podemos encontrar en la ciudad yo acá el listado que doy en general son de mariposas que han aparecido en mi jardín son plantas que incluso pueden aparecer son mariposas que pueden aparecer incluso en la ciudad en capital tenemos ahí un jardín de mariposas en el jardín botánico y la verdad que es increíble la cantidad de especies que se observan si uno pone la planta la mariposa aparece bueno y acá como pueden ver además de ser planta nutricia o hospedera de la mariposa perezosa común que es esta que vemos acá nutricia o hospedera es que sirve de alimento a la oruga de la mariposa donde la mariposa va y deposita sus huevitas y en este caso también sirve de alimento al estadio adulto o sea a la mariposa fíjense estas fotos de costanera sur la cantidad de mariposas que hay alimentándose de esta planta esta planta florece en marzo abril que es como la mejor época para observar las mariposas algo que no había comentado es que las mariposas en invierno generalmente permanecen en estado de hibernación generalmente en estado de huevo de oruga o de crisálida por eso es que no se ven casi hay muy poquitas que permanecen en estado adulto en el invierno y digamos comienzan a emerger de la crisálida más o menos en septiembre octubre depende también mucho de las especies por eso es que no vemos mariposas todo el año sino que la época propicia sería de septiembre octubre hasta abril o mayo los meses más fríos no les observamos acá tenemos otra especie que es la chilca amarga lo que va a estar arriba va a ser el nombre siempre de la planta yo le pongo la planta y les comento que más ericocitia trae la chilca amarga Bacaris salicifolia es un arbusto bastante alto de unos 2-3 metros es de pleno sol tiene unas flores también muy meliferas atrae abejas y atrae también mariposas con sus flores y además brinda alimento a la mariposa de las ventanas que es esta hermosa mariposa que pueden ver acá en pantalla es una mariposa que vuela al atardecer tiene ese comportamiento y acá podemos ver la oruga la oruga ya fíjense como lo que les comentaba como transformó ya el alimento en seda por eso ya cambia de color en vez de blanco se ve amarillito y finalmente tenemos acá el adulto bueno esta mariposa lo que también logró adaptar digamos su dieta y además de alimentarse de la chica amarga o también otras especies de bacaris también se puede alimentar de ligustina en este caso está acá en el cerco de mi casa en una ligustina acá tenemos el grupo ya o pasionaria esta capaz la conocen porque se vende en las dietéticas porque es medicinal y acá tenemos las flores que seguramente la conocen y la mariposa que atrae de la cual es nutricia es la espejitos la mariposa espejitos es la más abundante del país y justamente se da porque la planta de la cual se alimenta que es el burukuyá está por todo digamos sale muy fácil está por todos lados la podemos llegar a encontrar si hay un terreno baldío crece naturalmente en un alambrado porque las aves a las aves les gusta mucho el fruto entonces comen el frutito se posa el ave en el alambrado de feca y el sitio ideal para que crezca la planta que es una enredadera así que la podemos encontrar naturalmente por muchos lugares acá tenemos la húmuga después tenemos la crisálida y la mariposa le dicen espejitos porque tiene este color blanco nacarado en las alas cuando cierra la sala bueno acá está sobre una lantana que es una planta que no es nativa cosmopolita digamos está por todos lados pero les gusta mucho las mariposas acá tenemos la yerba de la vibra asclepia mellodora es una planta que suele salir en los pastizales es de pleno sol y sirve de alimento a las orugas de la mariposa monarca que no hay que confundirse la monarca con los pejitos los pejitos es como la más común esta también es bastante abundante pero fíjense que hay diferencia en los colores y demás bueno esta mariposita también se alimenta de bandera española asclepia curazaviva que es otra planta que si bien no es de acá también sirve de alimento porque como habíamos dicho son del mismo género esta es asclepia mellodora y la otra también es una asclepia también hay otras plantas que sirven de alimento a la monarca como son el taxi el plumerillo negro también sirven de alimento bueno tenemos la pindó también que bueno ahora la introducción de palmeras en los espacios verdes benefició un poco a esta especie y por eso en el lugar donde hay una pindó siempre vamos a ver el volotear al atardecer esta mariposa que es la duende de las sombras es muy difícil de fotografiar perdonen por las fotos acá justo estaba en mi casa en un techo y en un momento hace muchos años le logré sacar la foto y las otras son fotos de internet porque no no le pude sacar bueno tenemos la mil hombres también es una enredadera Aristolochia triangulatis es de media sombra o de pleno sol también es una enredadera muy linda con mucho apoyaje que yo recomiendo para el que quiera tener la mariposa a borde de oro porque se llena acá tenemos la oruga y tenemos la tristal bueno el mil hombres tiene un mecanismo muy particular porque como ven tiene un color amarillo muy fuerte y a la vez tiene como un si uno acerca muy cerca a la nariz tiene un leve como olor olor fétido entonces atrae unas mosquitas que ingresan las mosquitas quedan atrapadas pero luego cuando se van secando unos la flor se va secando un poco hay unos pelitos que se van ahí cayendo y las mosquitas logran salir pero salen impregnadas polen o sea es un mecanismo de polinización que tiene bueno acá podemos ver en detalle la mariposa borde de oro otra de sus plantas hospederas es la flor de patito o aristoloquia fimbriata en este caso no es enredadera sino que es una planta más rastrera pero bueno la flor es bastante similar y tiene el mismo mecanismo que les contaba acá podemos ver para la mariposa yo recomendaría más la aristoloquia tranquila porque tiene más follaje porque esta plantita no es de tener tanto follaje en cambio la enredadera si nosotros la tenemos tenemos una dos las plaseras y las dejamos un tiempito van a gastar mucho tiempo o sea van a tomar tiene mucho follaje bueno y además de la borbidora también es alimento de la viuda del monte que es otra mariposita que bueno acá en mi jardín no apareció pero también en algunas reservas naturales o bueno depende de donde estén ubicados ustedes la van a poder encontrar también bueno vamos con el Zen del campo que es otra plantita muy famosa es un arbustito con barrio arbolito como pueden observar y acá tenemos el detalle de la flor también es medicinal nos da unas vainas y de ahí podemos sacar las semillitas y cultivarlo y regalarle a todos nuestros conocidos porque es muy muy fácil cultivar acá tenemos la oruga pueden ver ahí que es bastante difícil de encontrar hay otras oruguitas también que aparecen pero son de una si no me equivoco de una vispita pero las otras orugas son verdes con manchitas azuladas o negras la de limoncito que es esta mariposa es esta bueno además de la limoncito vienen hay otras mariposas también que depositan sus huevos en el Zen del campo que son las que le llaman azufradas bueno la naca huica es un árbol muy muy lindo que sirve para vereda incluso tiene unas flores muy perfumadas cuando florece nos perfuma digamos todo el jardín y tiene un frutito de color rojo que les gusta mucho a las aves y la mariposa que viene es la bolivio que es esta que pueden observar en la foto la oruga no puse la foto pero es color blanco con la cabeza color rojo o marrón y la naca huica también es medicinal no olvides decirles que sirve para cuando uno se está por resfriar se puede hacer un té de naca huica y otra plantita que no la puse acá la murta también sirve de alimento es un árbol también sirve de alimento a la mariposa polivio acá tenemos el coronillo el inca y yerba de bumbre solamente puse fotos del coronillo que es un ejemplar que está en el jardín botánico de acá en capital y la mariposa que la mariposa que sirve de alimento es la bandera argentina le dicen así porque tiene como es blanca pero tiene unos tornasoles celestes es una mariposa muy muy grande es digamos la única es una mariposa que digamos que es más del norte pero logró aclimatarse acá a Buenos Aires hay un escrito de Fernando Borkin que es un naturalista que detalla la vida de esta mariposa muy muy interesante así que yo después se los voy a compartir si quieren buscarlo creo que se llama la bandera nacional que falta en Buenos Aires y ahí van a poder conocer un poco más esta especie lamentablemente por más que uno ponga un coronillo dependiendo dependiendo obviamente de donde viva cada una pero es muy difícil de observar porque ya está extinta a nivel local si la vamos a poder encontrar en un indio magdalena o hay pequeñas poblaciones en algunas reservas creo que en reserva de Vicente López después en San Isidro donde hay pequeños bosquecitos de coronillo la mariposa está y sobrevive pero ya hay muchos lugares yo por ejemplo tengo un coronillo de unos unos 10 años más o menos muy lindo y la mariposa nunca apareció y bueno esta mariposa fue desapareciendo justamente por a mediados del siglo XX cuando se empezó a urbanizar toda la costa del río de la Plata donde crecían muchos coronillos y al erradicarse coronillo la mariposa fue desapareciendo y otra de sus plantas como habíamos mencionado es el ingá que acá con los frutitos también es otro árbol muy lindo que se puede tener en vereda yo también recomendaría y hierba de bubre también otro árbol de flores color rosas muy lindo que también es recomendable para cultivarlo ¿vamos bien hasta ahí o está muy aburrido? si quieren si tienen alguna pregunta viene de 10 meli está muy entretenido muy instructivo sos una máquina de tirar lata gracias espero no embarullarlos demasiado no, no viene hermoso por favor continúa buenísimo bueno y acá vemos las orugas que también son gregarias color rojo si visitamos Isla Martín García también las voy a encontrar la particularidad de esta especie es que a diferencia de otras en etapa de oruga vive muchísimo tiempo puede vivir como si mal no recuerdo unos 8 meses o sea que si tenemos un coronillo vamos a necesitar uno que esté bastante grande o varios porque viven bastante tiempo así que bueno ese es un dato y también bueno yo creo que en el caso de querer hay gente a veces que se trae un núcleo de orugas a su casa porque tiene un coronillo pero a veces no le funciona muy bien yo creo en parte en base al comportamiento de esta especie porque la he visto en visiones por ejemplo que ella lo que necesita es como un bosquecito para poder moverse y que también evitar un poco ser comida por las aves porque si solamente vamos a tener un coronillo pero va a ser un espacio muy abierto la realidad es que no esta especie no nos va a prosperar bueno después para seguir viendo si les voy a dejar ahí o lo voy a compartir en el facebook nuevamente para que la puedan leer que es muy lindo acá tenemos el tala el tala es este árbol que está acá a mucha gente no le gusta por las espinas pero la realidad es que es muy un árbol digamos por excelencia para la fauna lo utilizan unas 26 especies de aves ya que estamos con pajarólogos también vamos a mencionar eso ¿por qué? porque por un lado tiene unas ramas exagiantes que son ideales para que las aves hagan los nidos y por otro lado también tiene unos frutitos que sirven de alimento también a las aves a las aves fruívoras y por otro lado también hay muchas especies de mariposas que lo utilizan digamos como planta nutricia ¿no? donde van a poner sus huevos la mariposa zafiro de tala que de ahí le viene el nombre es esta mariposa donde habíamos dicho el macho que es azul metalizado y la hembra es totalmente diferente acá la vemos otra vez en una chilca esto es acá en mi jardín nativo bueno y en plata también es otra especie que se la ha castigado mucho porque tala crece en sitios muy altos elevados y justamente son las áreas que se eligieron digamos para urbanizar entonces digamos igualmente no corre peligro pero pero sí han vivido mucho que es el tala o sea el talar está compuesto no solamente por el tala sino por otro grupo de plantas ¿no? tenemos el moche hay otras especies más que son típicas del talar bueno acá tenemos otras maripositas más que podemos llegar a observar acá en Buenos Aires en otras provincias brinda alimento a incluso otras especies pero bueno acá en Buenos Aires y que podemos llegar a observar tenemos la picuda que ya habíamos hablado de ella de la cripsis que se está muy bien con el entorno tenemos la vechísima común y tenemos también la mariposa 80 estas maripositas que mencioné todas aparecieron acá en nuestro jardín nativo menos la 80 y la 80 de esta foto que no es muy buena pero es la única que tenía es de la costa de Vicente López acá vamos con otra especie muy linda que es la malva blanca o malvavisco es para el sea un ariensis es un arbustito muy lindo de pleno sol podemos encontrar siempre a este a este escarabajito no me acuerdo el nombre que tiene ahora pero es muy lindo y sirve de alimento a la mariposa dama manchada acá logré sacar las fotos en un momento ahí está el huevito muy muy chiquitito y otra de las maripositas que también pone sus huevos en esta planta es la blanca lomo negro esta también apareció acá en nuestro jardín bueno después tenemos una planta que le llaman vira esta suele salir sola si nosotros miramos y tratamos a ver de identificarla quizás la tengamos en nuestro patio a mí me sale acá por ejemplo en el cemento en el medio de veces del cemento si está agrietado en el patio suele salir sola nos damos cuenta porque tiene en el en vez de la hoja fíjense que es color plateado y es una una herbácea es una plantita muy chiquitita yo le puse en pleno sol porque siempre la he observado en el sol no sé si también saldrá media sombra o no y este una de las plantas nutricias de la mariposa cuatro ojos común que es esta que podemos ver acá sobre una chilica luego tenemos también la pagoña rosada pagoña stata que es otra otra de las plantas nativas que son muy lindas para tener en nuestro jardín fíjense lo que son las florcitas y sirve de alimento a la mariposa ajedrezada menor ahí tenemos esta es la misma flor o sea la misma planta pero en el invierno que queda a veces más rosa y no se llega a abrir del todo y es un arbustito también no recuerdo bien la altura pero no no llega más del metro o metro y medio luego tenemos el canario rojo acá podemos observar las florcitas se dice que atrae picadores yo la realidad es que no nunca los vi pero se dice que atrae acá tenemos la bruga la crisalia y la mariposita que es la bataraza esta es muy típica si ustedes ponen el canario rojo o incluso hay veces que el canario rojo sale solo en nuestro jardín a mí me pasó de comprarla y después la tenía creciendo en frente de casa pero bueno es un poco adecuar el ojo e ir conociendo a poquito nuestra flora y hay muchas muchas que salen naturalmente hay otras que no pero hay muchas que sí bueno y también el canario rojo es alimento de esta mariposa que es la princesa roja vamos acá con otro que es un árbol que es el espinillo que tiene estas hermosas flores también justo ahora lo tengo florecido acá en casa y es un espectáculo además es muy perfumado las flores son muy perfumadas y también tengo ahora las cotorras la cotorra argentina que les gustan las ramitas porque como tienen como tienen espinas las cortan y se las llevan para armar el nido pero también han aparecido aves muy interesantes han aparecido fuegueros han aparecido tacuaritas tacuaritas azul y sirve de alimento a esta mariposa que es la danzarina bueno acá vamos con una mariposita que algunos ya deben conocer que es la limonera 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 grande le dicen acá tenemos esto que les contaba que son como estas colitas que el predador se confunde y piensan que son las antenas entonces la ataca ahí pero por más que le arranque un pedazo la mariposa puede seguir volando y acá podemos ver el ciclo fíjense lo que es la oruga que parece es cremendo de pájaro muy particular esta mariposa es valiente de la borde de oro es la de las familias en el papilio y acá tenemos la crisalia que es una remita y el cinturón que es el propio de esta familia que hace también para no caerse y acá tenemos también la oruga que también es un mecanismo de defensa que tienen ellas es una glándula que tienen detrás de la cabeza que se llama osmeterio entonces cuando uno la toca o ella se siente amenazada es como un cuerno que está guardado venga como no se lo ve y sale para afuera y larga un olor bastante agrio o bastante feo eso es para digamos que suavir a las creadoras acá tenemos otras plantitas que también suelen atraer maripositas estas son del delta en San Fernando cromoraena bueno ese pelo porque en este caso creo que es cromoraena de vigata pero no hay varias así que por eso puse así en general es una mariposa hizoca de la misalfa y en este caso la misma mariposita que está sobre una enredadera que se llama porotillo es una enredadera y en este caso es un arbusto bastante grande de unos dos tres metros pero también podemos encontrar algunas que son un poco más pequeñas del mismo género como es la cromolaena y vigolia que es esta que vemos esta sí es en nuestro jardín es una mariposa saltarina amarilla que viene mucho y otra mariposa que viene mucho es la bataraza también algo que no comenté es que la mariposa tiene su preferencia en cuanto a la flor no van a cualquier flor sino que dependiendo del color de la flor van a ir algunas mariposas más u otras menos o no van a ir directamente y también depende mucho de cómo es la flor porque cada mariposa digamos su probócide tiene un tamaño diferente entonces esta florcita también es una esteracia de la familia que es la chica de olor o maripocera y también es muy melifera es muy linda para tener en nuestro jardín acá tenemos otra estrellita también para las mariposas más que nada por por las flores si bien cumplen doble función porque ahora vamos a ver también que es nutricia de otras mariposas pero esta foto es de la costa del Sante López fíjense es un parche al lado de un arroyito en pleno lugar donde digamos de paseo público y hay un parche donde estaba el pasto largo y fíjense acá la regadera que se llama huaco o micaña como creció y la cantidad de mariposas cuatro ojos que se observan perdón voy a tomar agua ya hablé mucho bueno acá tenemos entonces decíamos el huaco y esta mariposa bueno también se observa mucha cantidad porque es una mariposa migratoria entonces por más o menos por fines de marzo abril se la ve así en grupos digamos ahora vamos a ver más en detalle sí acá nos figuran las plantas las mariposas que sirven digamos que ponen sus huevos ahí que son la perezosa aceitada la perezosa oscura y la perezosa grande y la planta es de pleno sol la perezosa aceitada es un color es como tiene las alas un poco transparentes como un marroncito transparente y la perezosa oscura y la grande son muy similares a la perezosa común que son las que ya habíamos visto Meli disculpa hay una pregunta en el chat preguntan ¿a dónde migran las mariposas cuatro ojos? ¿a dónde migran? me parece que más al norte pero tampoco está muy estudiado no hay muchos estudios hacia dónde vamos gracias de nada bueno acá tenemos la cuatro ojos alimentándose de la flor de guaco bueno puse guaco mi caña porque hay como tres especies de guaco y hay creo que dos que son hospederas de estas dos cosas o sea cuatro ojos no la cuatro ojos tiene el adulto por la flor el resto de las mariposas que nombre son las que las que sirven de alimento digamos que van a poner sus huevitos las mariposas bueno ya de un poco para finalizando les quería contar acá un caso particular es un esto para que ustedes vean que con el tema de las mariposas no está del todo descubierto todavía y que ustedes mismos quizás en sus jardines pueden llegar a descubrir cosas en este caso es una mariposa que es la esmeralda caluda que está editada en la bibliografía que se alimenta de aliandra parvifolia que es un arbustito que yo compré obviamente para atraer esta mariposa pero la sorpresa fue que no fue a poner los huevos ahí sino que fue a otra planta que es la lantana campana que es esta planta que les contaba que es cosmopolita y bueno ahí yo vi la mariposa desobando porque si no el huevo es muy muy difícil de cerrar y fíjense acá esto es la oruguita muy muy pequeña acá tenemos la oruga un poco más grande y tenemos la crisalia en este caso yo como era digamos una particularidad esto yo lo que hice fue criarla de manera en cautiverio por eso pudo detallar el ciclo de vida etapa de huevo solamente cuatro días etapa de uruga duró unos 16 días etapa de pupa 23 días y bueno la mariposa una vez que fue identificada la libere así que no sé cuánto tiempo llegó a vivir pero bueno el total del ciclo son unos 43 días eso es más o menos para que tengan una idea de que ninguna mariposa vive en menos de un mes si contamos todo el ciclo y esta particularidad que hay cosas por descubrir quizás no nuevas especies pero aquí en Buenos Aires sobre todo que está muy estudiado Meli disculpame que te interrumpa perdimos tu pantalla si que raro vemos tu tu icono pero no vemos tu pantalla ahí se ve pero chiquitita si a ver ahora se ve no se ve pero chiquitita como si fuese un 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 participante más digamos si que raro a ver si puedo volver dicen que ven bien pero en la pantalla completa de Meli yo acá estamos viendo en dos máquinas y nos está compartiendo tu pantalla perdón lo que yo vi que pasó ahí se está corrigiendo porque había compartido otra persona y eso anuló la de Meli me parece que sí me parece que sí gracias ahora se ve ahí estás ahora sí ahí está buenísimo ya está poco pero bueno mejor que esté todo excelente listo buenísimo bueno y esta es otra es una planta que es la chica dolor nuevamente y es otra plantita que parece que también es nutricia u hospedera de la esmeralda con duda en esta bueno esto lo observé en la reserva natural del pilar que también la vi poniendo los huevitos en esta planta por eso puede hacer el seguimiento si no no lo hubiera podido hacer porque los huevos y la oruga fíjense lo que es muy difícil de poder ver a simple vista y bueno finalmente también esta especie la crie digamos y logramos constatar junto con un experto en el tema obviamente este que me ayudó identificamos que era esta especie bueno y acá tenemos algunas guías de campo o libros hay muchos pero bueno yo puse estos tres para hablar más sobre mariposas y sobre plantas nativas esta es una guía de campo que es mariposas de la ciudad de Buenos Aires y alrededores de Ezequiel Núñez Bustos que es un experto acá en el país de mariposas también tenemos ahora como novedad este libro que salió si no me equivoco el año pasado que es muy contento porque ya incluye mariposas de todo el país que eso es algo que estaba faltando en el país porque bueno no hay mucho estudio porque siempre se privilegia o lo que digamos lo que más estudia sobre mariposas son las especies que son plagas agrícolas no las otras entonces es como que hay un faltante de información y bueno un libro también más que nada para saber que hay bueno como pichitas donde aparecen la planta y bueno los requerimientos a veces dice interacciones también con la fauna entonces podemos ver ahí qué animales atraen y en el caso de esta guía es muy buena porque también nos dice cómo es la mariposa cómo es la crisálida cómo es la cómo es la oruga y cuáles son las plantas y nutricias así que está bueno bueno seguramente me habré olvidado de muchas cosas pero muchas gracias acá les dejo el blog acá no se olvide de ponerles es .com.ar y bueno el blog está hace más tiempo así que hay bastante información ahí y hace poquito hace unos años hicimos el facebook que también es proyecto Panambi que puse la fotito porque esta digamos hay otros proyectos Panambi creo que son de otra cosa pero bueno por eso la foto que está ahora puesta es eso así que bueno muchas gracias y si hay te invito a guardar las las preguntas gracias Gracias por ver el video